Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una clase. Hoy ya es viernes 7 de mayo de 2021 y el día de hoy vamos a estar trabajando con nuestra materia de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar conociendo un nuevo número, pero también vamos a estar recordando todos los números que ya conocemos hasta el momento. De igual manera, vamos a estar reforzando el concepto de agrupamiento. Pero antes de iniciar con nuestras clases, es muy importante cantar chicos. Así es, es muy importante cantar y por eso el día de hoy vamos a estar cantando nuestra canción del Periquito Azul. ¿Están listos? Muy bien, entonces todos juntos y dice En la tienda hay un periquito azul entre dos pajaritos Es muy popular y platicador y además es muy bonito ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Así nos saludaremos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien chicos, buenos días. Ahora sí, vamos a iniciar ya con nuestra clase del día de hoy ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar recordando todos los números que ya conocemos hasta ahora Para eso ustedes me van a ayudar. Entonces ahí en casita los quiero escuchar muy muy fuerte hasta aquí Iniciamos primero con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chicos Esos son los primeros números. Después de esos números pasamos a una familia ¿Quién se acuerda de esa familia? ¡Excelente! Es la familia del número 10 Acuérdense que vamos a iniciar siempre en la familia del número 10 con el número 1 Lo único que va a cambiar es el número que está a un ladito Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 ¡Muy bien chicos! Ahí están todos los integrantes de la familia del número 10 Luego de esta familia ¿Cuál sigue? ¡Muy bien! La familia del número 20 chicos Aquí está la familia del número 20 Entonces aquí tenemos el número 20 que está conformado por un 2 y un 0 Y ahora todos los siguientes integrantes van a iniciar con el número 2 Y lo único que va a ir cambiando es el número que tiene a un ladito Iniciamos entonces 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 chicos ¡Excelente! ¿Qué familia sigue después del 20? La familia del número 30 La cual está conformado por un 3 y un 0 Ahora todos los integrantes de esta familia ¿Con qué número van a iniciar? Con el número 3, ¿verdad? Y el único número que va a ir cambiando es el número que tiene a un ladito Iniciamos con el 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39 chicos, ahí están Aquí están chicos ya todos los integrantes de la familia del número 30 Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? En clases anteriores estuvimos trabajando con un nuevo número Se les estuvo presentando y se les indicó que este es una nueva familia Que es el número 40, el número 40 El día de hoy vamos a estar conociendo al primer integrante de esta familia del número 40 Que es el 40 y 1 40 y 1 es uno de los integrantes de la familia del número 40 Por lo tanto inicia con el número 4 4 chicos, así es, inicia con el número 4 Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ya recordamos todos los números que ya conocemos hasta ahora Y ya conocimos también al nuevo número Que también forma parte de la familia del número 40 Que es el número 41 Pues vamos a estar trazando este nuevo número en nuestra libreta de matemáticas Para eso voy por mi libreta de matemáticas Buscamos una hojita y tomamos nuestro lápiz Acuérdense que yo lo voy a estar realizando aquí en esta pizarrita Iniciamos trazando el número 4 Por lo tanto voy a realizar una línea corta Que va a ir de arriba hacia abajo Realizamos un puntito Y donde realizamos ese puntito Vamos a realizar una línea que va a ir hacia la derecha Luego vamos a estar realizando a la misma dirección Donde iniciamos el número 4 Realizando lo que es una línea más larga hacia abajo Y ya tenemos el número 4 Ahora es el número 41 Por lo tanto a un ladito vamos a estar realizando el número 1 Realizamos una línea que va a ir inclinada hacia arriba Corta Y donde terminamos realizamos una línea hacia abajo De esta manera Y ya tenemos el número 41 Lo que vamos a hacer ahora Es que en la parte de abajo Vamos a estar trazando el nombre de este número Pero con ayuda de nuestro lápiz Y de igual manera yo aquí los voy a ir ayudando Iniciamos primero con la letra C mayúscula U U U A R E N E A Y aquí ya dice cuarenta chicos Ya dice cuarenta Pero es el número cuarenta y uno Entonces vamos a terminar de escribir Bien, dejamos un espacio y realizamos lo que es la Y Dejamos otro espacio y realizamos lo que es la U N Y la O Y ya dice cuarenta y uno Ya dice cuarenta y uno Aquí está Únicamente lo que le falta a esta actividad Es que en la parte de abajo Ustedes van a estar colocando su nombre y apellido Para que la actividad esté completa Una vez que yo termine chicos Vamos a pasar a otra actividad ¿Qué es lo que vamos a estar realizando en esta actividad? Le vamos a pedir a mamá Que por favor tenga esto ya en nuestra letra Podemos observar que tiene lo que son números en la parte de medio Y a un ladito tiene lo que son unas líneas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dice la instrucción Escribe la cantidad que se encuentra antes y después del número indicado Es decir que debemos de observar muy bien el número que está aquí en color negro Porque vamos a estar colocando en la primera línea El número que va antes de ese número Y en la segunda línea vamos a estar colocando el número que va después de ese Iniciamos con este numerito Que está conformado con un 2 y un 0 Que es el 20 ¿Qué número va antes del 20? Excelente El 19 Entonces ahí coloco el número 19 con ayuda de mi lápiz ¿Y qué número va después del número 20? Muy bien El número 21 Que está conformado por un 2 y un 1 Ahí está Vamos ahora con el siguiente número que se encuentra aquí abajo Este está conformado por un 1 y un 3 Que es el número 13 Mi número 13 ¿Qué número va antes del número 13? Muy bien El número 12 Chicos Nuestro número 12 Que está conformado por un 1 y un 2 ¿Y qué número va después del número 13? Acuérdense Ya tenemos 12 12 13 13 14 Chicos El número 14 Está conformado por el 1 y un 4 Vamos ahora con el siguiente número Este está conformado por un 3 y un 6 ¿Qué número es? ¿Qué número es? 36 Nuestro número 36 ¿Qué número va antes del número 36? El número 35 35 7 7 Y ahí está Vamos ahora con este número chicos Está conformado por un 4 y un 0 4 y 0 forman el número 40 Chicos Excelente El número 40 ¿Qué número va antes del número 40? El número 39 Nuestro número 39 Que está conformado por un 3 y un 9 Ahí está Entonces ahí Con ayuda de mi lápiz Escribimos este número Que es el 39 Ahora chicos ¿Qué número va después del número 40? Excelente El número 41 Que está conformado por un 4 y un 1 Chicos Entonces de nuevo Con ayuda de nuestro lápiz Colocamos este número 41 Vamos con el último número Que se encuentra hasta aquí abajo ¿Qué número es? El número 9 Chicos ¿Qué número va antes del número 9? Así es El número 8 Entonces colocamos aquí el número 8 Chicos ¿Y qué número va después del número 9? Excelente Chicos El número 10 Que está conformado por un 1 y un 0 Excelente Chicos Ahí la actividad ya está completa Lo que estuvimos realizando Es colocando el número Que está aquí de color azul Con ayuda de nuestro lápiz Lo que ustedes van a hacer ahora Es que en la parte de abajo Van a estar colocando Nombre y apellido Para que la actividad esté completa Una vez que yo termine Vamos a estar recordando Este concepto de agrupamiento Por lo tanto Voy a cerrar mi libreta De matemáticas Y se lo doy a la persona Que me está ayudando ¿Se acuerdan de este concepto De agrupamiento? Muy bien Entonces vamos a ver Otro ejemplo En el cual vamos a estar colocando Prendas de vestir Y objetos del baño Aquí en la parte de abajo Van a estar apareciendo Algunas imágenes Ahora lo van a estar observando Chicos Entonces aquí van a estar Las imágenes Muy bien Tenemos las imágenes En la parte de abajo Tenemos este primero Que donde se encuentra Este chicos En nuestro baño Porque es una regadera ¿Verdad? Eso no es una prenda de vestir Entonces Lo vamos a estar colocando De lado En donde están Los objetos del baño De esta manera Vamos ahora Con el siguiente Que es este De color azul ¿Qué es? Es una falda ¿Verdad? Es una falda ¿Y la falda qué es chicos? Es una prenda De vestir Por lo tanto Lo vamos a estar colocando De lado En donde van a ir Las prendas de vestir Porque la falda Es una de ellas Vamos con el siguiente ¿Qué es esto? ¿Qué será? Muy bien Es un jabón Chicos Es un jabón ¿Y dónde tiene que ir Este jabón? Excelente Es un objeto de baño Por lo tanto Lo colocamos De ese lado Y ahí está Vamos ahora Con este Que se encuentra De color morado ¿Qué será? Es una camisa Una playera ¿Verdad? ¿Y dónde será Que debemos de colocar Esa camisa chicos? ¿En las prendas De vestir O en los objetos De baño? En las prendas De vestir Entonces Lo colocamos Junto con la falda Y ahí está Vamos con el último Son unos calcetines Estos calcetines ¿A qué grupo Corresponden? ¿A las prendas De vestir O a los objetos De baño? Excelente A las prendas De vestir Por lo tanto Lo colocamos aquí Este concepto Acuérdense Que es muy sencillo Este concepto De agrupamiento Es ir colocando Todos aquellos objetos Al lugar Que corresponde En la cocina Les mencioné En una clase pasada Que podemos encontrar Platos Vasos A lo mejor Los ingredientes Que le sirven a mamá Y en el baño Podemos encontrar Jabón Nuestra ducha El shampoo Todos esos objetos Que corresponden Al baño Entonces Ahí está Este concepto De agrupamiento ¿Qué es lo que Vamos a hacer ahora? Si ya lo recordamos Vamos a estar Trabajando Con nuestro libro De numeritos ¿Qué página? La página 88 Página 88 ¿Qué es lo que Vamos a hacer En esta página? Me dice La primera instrucción Encierra En un círculo De color rojo Los elementos Que pertenecen Al equipo De fútbol Observemos Muy bien Todos los elementos Que tenemos En esta imagen Pero ¿Cuáles de estos Que tenemos aquí Corresponden Al equipo De fútbol? Vamos a ver ¿Será que la camisa Pertenece al equipo De fútbol? Sí, ¿verdad? ¿La pelota? Sí, ¿verdad? Y por último Tenemos Esto Que es un zapatito Unos tenis Que también Pertenece al equipo De fútbol ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Si observamos A los niños Que están aquí Podemos observar Que esta playerita De color verde Es el que está aquí Le falta La pelotita Para jugar Y los tenis Que tienen Estos niños Entonces Todo esto Le pertenece Al equipo De fútbol Por lo tanto Lo vamos a estar Encerrando De color Rojo Chicos Ahí está Lo encerramos De color rojo Y es todo Lo que vamos a hacer Ahora La siguiente instrucción Dice Ahora Encierra En un círculo En un círculo morado Los elementos Que pertenecen Al parque De diversiones Chicos Observemos Muy bien Por aquí Tenemos Una pala Lo que es Una cubetita Con arena Y un Sube Y baja ¿Será que estos elementos Corresponden Al parque De diversiones? Sí ¿Verdad? Sí Corresponden Al parque De diversiones Por lo tanto Lo vamos a estar Encerrando De color Morado Chicos Lo encerramos Con nuestro Color morado Y nos queda Así Es todo Lo que vamos A estar realizando En esta página 88 Únicamente En la parte De abajo Colocamos Nuestro nombre Y nuestro apellido Para que la actividad Esté completa Una vez que yo termine Cierro muy bien Mi libro De numeritos Y se lo doy A la persona Que me está ayudando Porque así Terminamos Con nuestra clase Del día de hoy Y espero Que el día de hoy Hayan aprendido Un nuevo número ¿Cuál fue el nuevo número Que aprendimos El día de hoy? El número 41 ¿Y qué concepto Estuvimos recordando? El de Agrupamiento Chicos Muy bien Entonces Vamos a despedirnos Y para eso Vamos a estar colocando Manitas al frente Y decimos Hola 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 La clase Terminó Hola 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 La clase Terminó Pa Pa Muy bien Chicos Excelente trabajo El día de hoy Yo desde aquí Les mando Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vamos a estar viendo En nuestra próxima clase Adiós Adiós